Ma, ¿dónde vamos? ¿Ah? Vamos a la playa ¿Última minuto o no? Última, última hora ¿Última hora? ¿En qué carro vamos? De Villano Pa, ¿es la primera vez que estás en la camioneta de Giovanni? Sí, por el gran son ¿Qué piensan? ¿Eso hace que la vas manejando? Por eso es de que la voy manejando Porque el gran son la necesita No quieren sufrir Aquí está el bebé Todavía no sabe que vamos a ir a la playa Es la primera vez que va a ir ... ... ... ... ... ¿Soy en el limón? No, no, no se llama. ¿Qué es en el hall? Bueno, va de hecho hermosa, ¿verdad? Sí ¿Quién va platicando, mi vida? ¿Quién va a vivir o hablando? ¡Ay, qué sorpresa! La primera parada Por que alguien se hizo la foto ¡Qué bonito! Aquí no, porque la marea va subiendo ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Andas de vacaciones? ¿Te gustó, te gustó? ¿Ah? ¡Ay, qué sorpresa! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Ay&ASTRE!! ¡veste en el canal! vamos a ver en tu carriola nos fuimos, fans del agua alguien quiere ayudar mis pelos blancos mis pelos blancos son bien Ibai venimos aquí donde nos cae su papá y yo nos quedamos atorados como damos de novios aquí andamos este trip es sponsored by his daddy's truck no, esto no look, trip sponsored by his daddy's truck trip sponsored by his daddy's truck no estás fraticando Elias, ¿verdad que nos encontramos hotel hoy? nos tenemos que quedar por allá ¿verdad que sí? feliz y contenta de eso tu abuela él quería repostarse en la cama ¿qué le pasó a la droga de tu papi? a ver ¿se descompuso la droga de tu papi? no sé si que se murió la batería no, se quebró la batería ¿verdad? explotó explotó el primer viaje de Elias y ya tuvimos problemas de carro todo el tiempo nos pasa antes de que que no eres tú sé sé entonces, primer viaje de playa no chilló y se portó bien y ¡sas! tuvimos fallas en el carro a ver qué nos dice tu papi cuando decíamos que nos descompuso la droga a ti no te dice nada, ¿verdad? a ti no te dice nada tu papi ¿tú le dices ok? tú le dices ok teníamos la droga y me la y me Buenos días, estoy hablando despacito porque vinimos al mar a ver el amanecer y está mi niño dormido pero por fin se me consiguió ver el amanecer, antes de que me graduara de aquí todo el tiempo quise venir a ver el amanecer pues nunca se me dio porque la última semana de mis clases se me descompuso mi carro entonces ya no pude moverme, aunque la camioneta de mi esposo ande fallando como quiera yo trago hasta la playa cómodamente y la arreglaron la batería pero ahorita si está funcionando y por fin se me consiguió ver el amanecer y mi niño está bien dormido aquí estoy con mi hermano, ¿cómo te sientes? cansado y lo tocó trabajar más a ratitos, ahorita vamos a desayunar, lo voy a dar de comer otra vez a mi niño y nos llevamos para la casa para que alcance a ir a llegar a bañarse y ir al trabajo aunque no le crean, aquí es el primer lugar donde fuimos yo y mi esposo en nuestra primera cita y trajimos a mi familia y yo trajimos al bebé y no creo que él lo gusten más estaba entretenido por el agua pero como que asustó cuando sus piecitos se mojaron bueno está entretenido, ojalá que el próximo año cuando lo traigamos está más interesado y si puedo disfrutar la playa un poquito más porque ahorita solamente tiene cuatro meses pero como mi sobrino la trajimos cuando teníamos, tenía cuatro meses mi mamá dijo que intentaba mostrarle al bebé y sí, hizo un muy bien trabajo todo el viaje hasta acá no 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 Pero esta va a estar mucho el día de hoy. Si, bueno esta gusto era... Te voy a poner afuera en el aire. Me voy a sentar, me voy a sentar. Me voy a sentar ya contento, cariño. A ver si ya va a sentar contento. La vez ya va a sentar contento. Si, me disculpas a me dis. ¡Gracias!